Estamos con el guardameta Iván Coaquira, el equipo del DAX Cerro Colorado que fue el autor del tercer tanto, le dio prácticamente la igualdad en este compromiso frente al equipo del CFU de Juliaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Iván? Bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos los oyentes de Pachamama Deportes. Nada, acá creo que esto es un buen partido. Bueno, empezaron perdiendo 2 a 0 Iván, pero vaya que ustedes supieron reaccionar ese gol del capitán que llegó a la recta final de la primera parte, les dio un plus anímico y salieron distintos en la segunda parte en busca del empate y vaya que lo consiguieron. No, sí, claro. Creo que al principio nos agarramos mal parados. Hay veces que empezando el partido no es nada fácil acoplarse en la cancha, en el terreno. Y nada, creo que como usted dice, el gol del capitán creo que nos ha levantado anímicamente. Ya en el entretiempo ahí, junto con los compañeros en el camerino, esto ya nos dijimos de todo para poder reaccionar, levantarnos los ánimos y supimos, creo, levantar la cabeza. Claro, ustedes estuvieron hasta en dos oportunidades cuesta abajo, con el resultado, pero el esfuerzo, la valentía de los muchachos, también algunos cambios que también dieron un poco de volumen en ataque, o sea, en ofensiva. Y esto ayudó muchísimo para que también ese penal también se genere tras una muy buena jugada en ataque. Creo que ha sido más allá de resultados, un partido así justo. No sé, de repente, los de Cefut, bueno, tienen otro pensamiento, pero ellos también tuvieron las oportunidades, Iván, tampoco las aprovecharon, pero este es el fútbol, ¿no? Claro, claro, sí. Esto, claro. Creo que los cambios nos ayudaron bastante, ¿no? Somos un plantel cortito, pero hay gente que le mete garra, le mete ponche y ya con el ponche tú sabes que a veces se hace fútbol, ¿no? Y, claro, hemos seguido y no hemos bajado la cabeza y creo que pudimos empatar. Y sí, creo que es un resultado favorable para los dos, merecible también, porque tuvimos oportunidades, ambos cuatro tuvimos buenas oportunidades. Creo que como ellos no supieron aprovechar, igual que a nosotros, ¿no? Claro. Iván, veía, ¿no?, en las redes sociales, en la página principal del equipo, de que hay muchos de ustedes han renovado, ¿no? O sea, es el mismo plantel del año pasado. Sí, sí, creo que esto está en la mayoría. Creo que algunos muchachitos que se suman, son unos cuatro o cinco muchachos que se suman. Pero la gran mayoría está en la misma gente del otro año, ¿no? Claro. Y no sé si va a haber algunos refuerzos para... porque todavía esto recién empieza, Iván. No, sí, claro. Esto creo que está en el plan del presidente, más que todo, ¿no? Creo que sale una convocatoria ahí y, claro, sí, tenemos que poder, tenemos que reforzarnos, ¿no? Iván, ¿a quién se lo dedica tanto su gol, no?, desde los 12 pasos y de repente tiene saludos también en la recta final. Ah, no, nada. Esto, el gol se lo dedico para mi hija, que ahorita no está conmigo. Y nada, esto, mandarle saludos a la gente de Pizacoma, que creo que nos está escuchando. Nada más. Listo, muchas gracias. Estuvimos con las declaraciones de guardameta Iván Coaquira, del conjunto del DAC Cerro Colorado.